Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una nueva oración de limpieza del linaje genético, sanguíneo y espiritual. Es otra versión que me gustó mucho y que podemos aplicar. Si ya hiciste la anterior, podés hacer esta también. Nunca está de más limpiarse, decretar, trabajar por uno. Es para todos los que sientan que necesitan orar para sacarse las cargas del pasado, los bloqueos, los karmas propios, los familiares de vidas pasadas. Esta es solo de nueve días, nueve días en los cuales te comprometes a limpiar tu linaje, a limpiar tu pasado, a limpiar tus vidas, a limpiar tu alma. Ponete cómoda, ponete cómodo. Cerra los ojos. Dejate llevar por la música. Relájate. Estás en el aquí y el ahora. Donde todo está correcto. Todo está bien. Sos feliz. Porque esa es la manifestación que querés crear a partir de este momento. Te limpias de las quejas. Te limpias de los juicios. Sentí como el amor universal penetra en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Te dejas llevar por la energía del amor, manifestándose aquí y ahora, en vos. Hacia vos. Desde vos. Desde vos. Estás en el aquí y ahora, Estás en paz. Estás seguro, segura. Repetí conmigo Yo soy Decí tu nombre completo Y decreto que durante los nueve días en los que realizo esta oración Limpio, me libero de todo lo que no deseo para mí En el día noveno, esta purificación y limpieza Queda sellada por siempre Yo soy Decí tu nombre completo Y ahora mismo y hacia adelante y atrás en el tiempo En esta vida, las vidas pasadas, vidas simultáneas Y vidas futuras en todas las dimensiones Marcos temporales y ubicaciones Y en mi ADN establezco la limpieza Corte, disolución, purificación Y transmutación De todos los bloqueos y heridas emocionales Todas las experiencias traumáticas Todos los códigos erróneos en mi subconsciente Y todo patrón Y todo patrón contrario a la luz Que has sido heredado genéticamente De mis generaciones pasadas A través del poder de estas palabras Que proclamo hoy en voz alta Son automáticamente consumidos Los obstáculos y todo el karma negativo Que limitan la expresión total de mi identidad Y el cumplimiento de mi plan divino También son disueltas las nubes oscuras Y los pensamientos erróneos Que me impidan valorarme tal y como soy Y reconocerme como la fuente creadora de luz que soy Son transmutadas las tensiones kármicas Que existan con cualquier ser, energía y vida Son transformadas, sanadas y purificadas Las cuerdas o lazos kármicos Y las asociaciones contrarias a la luz en vidas pasadas Con cualquier ser que influyan aquí y ahora A través de mis relaciones presentes Yo soy Decí tu nombre completo Y ahora mismo y hacia adelante y atrás en el tiempo Yo proclamo la limpieza y disolución de todos los patrones De infelicidad matrimonial De falta de sensibilidad Y de todos los esquemas profundamente arraigados A sentirme atrapada Atrapado En un matrimonio o pareja Infeliz En todos los sentimientos de vacío Fracaso De falta de amor Y en cualquier mala intención En mi árbol genealógico Yo proclamo Yo proclamo la limpieza y disolución De la desunión Y la falta de entendimiento y comunicación Que pudo haber en mi árbol genealógico Yo proclamo la limpieza y disolución de toda violencia De toda venganza Rencor Traición De todo odio Sometimiento Vicios De todo deseo de muerte Y de todo comportamiento negativo Infidelidad Y decepción en mi árbol genealógico Yo proclamo aquí y ahora En este plano de la manifestación Que todo mi linaje genético Ya está perfectamente purificado Limpio de todo patrón negativo Y ya no tiene incidencia en mi ser Porque ya ha sido transmutado en mi ADN Sean bendecidos Y purificados en este acto Todos mis antepasados A través del fuego redentor Por su gracia y misericordia Por su gracia y misericordia Gracias Dios Porque así es Y que se cumpla tu voluntad Y no la mía Al noveno día Decí Yo Con tu nombre completo Decreto Decreto que esta sanación y purificación Ya ha finalizado Y se encuentra sellada Y se encuentra sellada por siempre y para siempre Hecho está Gracias 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 Acordate de hacerla nueve días Con la intención total de sanar Con el agradecimiento y la confianza De que así va a ser Porque así lo querés Porque así te comprometés Estás sanando Hasta la próxima Y que seas muy pero muy feliz Con el agradecimiento y la confianza De que así va a ser De que así va a ser